Refuerza Arturo Núñez gestiones en materia presupuestal para Tabasco. El gobernador electo sostuvo encuentros con funcionarios del GDF con quienes analizó temas relacionados con la seguridad pública, desarrollo social y gestión por resultados, y con el secretario de Salud, quien le expresó su disposición para apoyarlo en la presupuestación de recursos. México, DF, 22 de agosto. No obstante los 10 legisladores que tendrá Tabasco en el Congreso de la Unión, quienes han mostrado su entera disposición de apoyar para conseguir recursos para el próximo año, el gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, se reunió aquí con los coordinadores de senadores y diputados federales del PRD, a fin de reforzar las gestiones en materia presupuestal y tener más apoyo del grupo parlamentario. El mandatario ha reiterado y en eso se ha empeñado desde el pasado 8 de julio en que recibió su constancia de mayoría que gestionará ante el gobierno federal para que éste sea generoso con nuestra entidad en el presupuesto de Egresos 2003-S, lo cual demuestra el compromiso que ha asumido con el desarrollo estatal. Al respecto, Arturo Núñez ya se ha reunido en un par de ocasiones con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluyendo el titular de la dependencia, José Antonio Meade Curibreña, a fin de empezar a atacar las tres prioridades en el Estado, que son las inundaciones, desempleo e inseguridad pública. Asimismo, el gobernador electo ha aprovechado su estancia en la capital del país para sostener un encuentro con funcionarios del gobierno del Distrito Federal, con quienes analizó temas relacionados con la seguridad pública, desarrollo social y gestión por resultados, que le servirán de experiencia a partir del 1 de enero del próximo año en que tomará posesión como mandatario constitucional. Otra de las reuniones que sostuvo Arturo Núñez fue con el secretario de Salud, Salomón Chertorivsky, quien le expresó toda su disposición para apoyar a Tabasco en el proceso de presupuestación de recursos federales para el sector y poner a disposición información sobre los principales índices de padecimientos, así como estrategias de combate.